Organizaciones sociales presentaron ante la CIDH el informe radiografía de la restitución de tierras en Colombia. Aunque existen dificultades, se debe extender la vigencia de la ley con el fin de cumplirle a las víctimas. A dos años del fin de la vigencia de la ley 1448-2011, o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, las organizaciones de derechos humanos reconocemos la importancia de la política pública de restitución de tierras en el país, y es que no ha sido fácil lograr que 350 mil hectáreas en más de 4 mil predios alrededor de todo el territorio nacional hayan sido restituidos. Sin embargo, consideramos que es muy importante ampliar la vigencia de esta ley de cara a todos los desafíos que se han presentado, y es que si se tiene en cuenta que el fenómeno del desplazamiento forzado y del despojo de tierra se calculó inicialmente en 6 millones de hectáreas, ha sido poco lo que hemos logrado. El proceso de restitución de tierras se divide en tres fases, la fase administrativa, el proceso judicial y el seguimiento de posfallo. La unidad señala que ha cumplido con más del 100% de sus metas, y por eso el Ministerio de Agricultura y el presidente de la República en julio del año pasado expirieron el decreto 1167, mediante el cual se puso fin a esta etapa administrativa del proceso. La etapa administrativa contempla la inscripción al registro de tierras despojadas y la solicitud de restitución del predio. Del estudio hecho por el gobierno han negado el 64% de las solicitudes, 64%, de lo que afirma la unidad ha terminado en su etapa administrativa. O sea que no fue una restitución de tierras, una política de restitución de tierras para devolver la tierra, ha sido para negar el derecho, las cifras nos indican eso. Es decir, se les negó el acceso a la administración de justicia. En la etapa judicial hay presentación de documentos, revisión e investigación de las solicitudes, información a las partes interesadas, apelaciones y se dictan fallos. En la etapa judicial hemos encontrado varios factores que problematizan o dificultan el goce efectivo de derechos de las víctimas de desplazamiento forzado. El primero de ellos es la imposibilidad de restituir tierras en zonas ambientalmente protegidas. Por mandato legal existe la imposibilidad de restituirle a las personas esos predios, sin importar que la ocupación hubiese sido anterior a la constitución del parque. Esto además se problematiza si se tiene en cuenta que en muchos de los casos de restitución de tierras hay una fuerte oposición por parte de empresas que desarrollan proyectos minero energéticos o proyectos agroindustriales, ya sea como el cultivo de palma o el cultivo de banano. Existen también fuertes y serias denuncias de que al interior de la unidad de restitución de tierras, particularmente en la dirección de asuntos étnicos, hay un direccionamiento para que las demandas o solicitudes de restitución de tierras que se hacen a nombre de comunidades étnicas presenten peticiones distintas a la restitución de los mismos predios cuando sobre ellos existen proyectos minero energéticos. Hay pocos autores materiales condenados y de los autores intelectuales se sabe poco. Ahora bien, el capítulo del despojo en Colombia ha sido un capítulo que se ha escrito con sangre de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Sin embargo, y a pesar de que los jueces tienen la orden de hacerlo, únicamente en el 17% de los casos los jueces o magistrados de restitución de tierras compulsan copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue a los presuntos perpetradores del despojo y el desplazamiento forzado. Quiere decir que estamos en un escenario en donde más del 80% de los casos de despojo de tierras va a quedar en la completa impunidad y esto se agrava si se tienen en cuenta los índices de demora que presenta la Fiscalía General de la Nación al momento de adelantar las investigaciones y de llevar a las personas ante los jueces de conocimiento. El nivel de impunidad sobre la investigación del delito de desplazamiento históricamente es superior al 95%. Esa es la situación. Por eso es que hay tantas dificultades y por eso es que hemos tenido que avanzar a modelos de justicia transicional y a modelos especiales de restitución de tierras. La etapa de posfallo implica además del cumplimiento de los fallos proferidos, garantías de permanencia, seguridad, articulación institucional y judicialización de los responsables. Otra de las problemáticas que se encuentra es en lo que denominamos la etapa de posfallo y es que las sentencias de restitución no solamente ordenan la entrega jurídica y material de los predios. Los jueces y magistrados tienen la obligación por la ley 1448 de ordenar medidas de reparación integral, esto es, medidas de educación, salud, vivienda, apoyo psicosocial y garantía de servicios públicos domiciliarios, entre otras. Considerar que el Estado ha cumplido con su labor de garantizar y proteger los derechos de las víctimas por el solo hecho de haber emitido un fallo, es creer que la sola sentencia basta para dar solución a las problemáticas sociales y económicas de las víctimas en Colombia, incumpliendo con ello las obligaciones internacionales que rigen el derecho a la no repetición de violaciones a derechos humanos. Es necesario ahondar esfuerzos y articulación entre las entidades encargadas de cumplir con los fallos de los jueces para restituir y dar garantías de permanencia a las víctimas. Se advierte que la entidad que más incumplimientos presenta de órdenes de restitución de tierras es la Agencia Nacional de Tierras, antes INCODER, y es preocupante si se tiene en cuenta que es la entidad del Estado encargada de adjudicar y titular los baldíos a los sujetos de reforma agraria, es decir, a los campesinos. Asimismo, se advierte que el Ministerio de Vivienda tiene fuertes incumplimientos en cuanto a las órdenes de entregar subsidios de vivienda o de reconstruir viviendas. Hay amenazas, desplazamientos y asesinatos dirigidos a líderes, jueces, fuerza pública, abogados y todo aquel que interviene en el proceso de restitución. Tampoco hay garantías de seguridad para las personas que intervienen en el proceso de restitución de tierras. En primer lugar, tenemos a las personas, ya sea solicitantes o restituidos, que deben enfrentar amenazas de grupos armados durante el proceso de restitución de tierras y una vez piensan retornar a sus predios, porque muchas veces este retorno se realiza en sitios que están siendo ocupados por grupos sucesores del paramilitarismo o por otros grupos armados. Y es que, téngase en cuenta que el mayor número de victimizaciones a líderes sociales en Colombia se encuentra en los líderes de restitución de tierras. Asimismo, estas situaciones de inseguridad se extienden a jueces, magistrados y otros funcionarios públicos que hacen parte del proceso de restitución de tierras. Y finalmente también se extiende a los abogados, defensores y defensoras de derechos humanos de las víctimas de despojo y desplazamiento forzado. Las diferentes organizaciones sociales exigen al Gobierno Nacional respetar la Ley de Restitución de Tierras, prorrogarla y velar por su efectivo cumplimiento. Dentro del informe y de la audiencia que se celebró ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hicimos varias solicitudes, entre ellas, primero, la prórroga inmediata de la Ley 1448-2011. También que le conminen al Estado colombiano de abstenerse de realizar reformas normativas que sean regresivas en cuanto a los derechos de las víctimas. Tercero, armonizar toda la política pública de restitución de tierras con la política pública de reforma agraria y con las obligaciones contraídas por el Estado colombiano con el Acuerdo de Paz de La Habana, particularmente en el punto 1, Reforma Rural Integral. Adicionalmente, que le conminen al Estado abstenerse de realizar reformas normativas al proceso de restitución de tierras. Asimismo, solicitamos una integración del sistema de justicia creado con la Ley 1448 con el sistema integral de verdad, justicia y reparación creado a partir del Acuerdo de La Habana. Solicitamos que la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad se apoyen en los resultados que ha obtenido la Jurisdicción de Tierras y la Unidad de Restitución de Tierras para continuar escribiendo la historia de la verdad del conflicto armado en Colombia. Igualmente, que se invite a la Jurisdicción Especial para la Paz a que en el marco de sus competencias y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación en lo que en ello compete, desarrollen metodologías para promover la comparecencia de terceros involucrados en casos de desplazamiento forzado y despojo y en el acaparamiento de tierras. Finalmente, también solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un seguimiento especial no solo a este proceso de reforma y prórroga de la Ley 1448-2011 sino a todas las iniciativas legislativas y de política pública que realiza el Estado colombiano en materia agraria.